Espero que estés bien. Mre espere que ou bien. Espero que estés bien. Mre espere que ou bien. Espera un segundo. Tan y un segundo. Espérame, por favor. Tanme, s'il vous plaît. Espérame, por favor. Tanme, s'il vous plaît. Te esperaré sin ropa. Mre espere que ou fait bien. Mre espere que ou fait bien. Mre espere que ou fait bien. Mre espere que tout bagail allez bien. Espero que tout bagail allez bien. Mre espere que tout bagail s'il vous plaît bien. Mre espere que tout bagail s'il vous plaît bien. Mre os plaît. Mre espér... Mre espere que t'es mon page. Mre espere que son des saints. Mre espere que s'il vous plaît. Mre espere que à váret de dans. Mre espere que tenMA est un reconnaissance 2 mais 이상. Mre espere que tout gaffe est un proefe. Mre espere que… Mre espere que à vous laughing. Que je vous laisse boonner. ¿Eres profesor? ¿Es que usé profesor? ¿Sí, no lo sabías? ¿Oi, u patkone? ¿Sí, no lo sabías? ¿Oi, u patkone? ¿Este señor es un poeta romántica? ¿Mésier Saha, se yon poeta romántica? ¿Este señor es un poeta romántica? ¿Mésier Saha, se yon poeta romántica? Ellos son alemanes. ¿Yo sé alemán? Ellos son alemanes. ¿Yo sé alemán? Ellos son dominicanos. ¿Yo sé dominiquén? Ellos son dominicanos. ¿Yo sé dominiquén? ¿Rob tiene veintiún dólares? ¿Od, gavete yéndola? ¿Rob tiene veintiún dólares? ¿Od, gavete yéndola? ¿Los niños tienen una pequeña bicicleta? ¿Los niños tienen una pequeña bicicleta? ¿Los niños tienen una pequeña bicicleta? ¿La ropa que compré es barata? ¿Los niños tienen una pequeña bicicleta? ¿Los niños tienen una pequeña bicicleta? ¿The gente del norte es rica. ¿Qué gente del norte es rica? ¿La gente del norte es rica? ¿De la gente del norte es rica? ¿Siempre voy a la escuela en taxi? Mwen toujou ale l'ekol nan taksi. Siempre, voy a l'escuela en taksi. Mwen toujou ale l'ekol nan taksi. Ke kieres de mi? Ki sa ouvele nan mwen? Ke kieres de mi? Ki sa ouvele nan mwen? Kiero tu korazon. Mwen vle ke o. Kiero tu korazon. Mwen vle ke o. Te dire una kosa. Mwen pral di ou yon bagay. Te dire una kosa. Mwen pral di ou yon bagay. Hay un perro en el patio. Genyon chen nan la koua. Hay un perro en el patio. Genyon chen nan la koua. Ahora estoy mejor que antes. Koune ya. Mwen pi bon pase anvan. Ahora estoy mejor que antes. Koune ya. Mwen pi bon pase anvan. Koune ya. Ke haces los sábados? Ki sa ouvele samdziyo? Ke haces los sábados? Ki sa ouvele samdziyo? No entiendo bien. Mwen pa compran bién. No entiendo bien. Mwen pa compran bién. Me ojis? Eske ou tan dim? Me ojis? Eske ou tan dim? Te oigo muy bien. Mwen tan de ou tre bién. Te oigo muy bien. Mwen tan de ou tre bién. Mwen tan de. Gracias por ver el video.